¿Lo ve? ¿La cosa de la armadura? No sé cuál es. No, bueno, mira quién entró, boludo. No, bueno. Está sexy con una King del Rich MC, boludo. Hola, chat. ¿Qué opinan de mi skin? Estoy temblando. Hola. Todo bien. Vengo a darles un poco de contexto de qué es lo que están a punto de ver para que se entienda un poco. Básicamente Farfa subió esto a Twitter y yo dije, oh, me veo el hardcore, re para mí, boluda. Y entonces yo quise entrar, le puse que sí, bla, 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 bla. El punto es que entré. Es un hardcore de terror. Va a durar tres días, o menos, si es que me muero antes. Y la dificultad va a ir subiendo, van a ir apareciendo nuevos bichos de terror. Está Springtrap en un momento. Hay de todo, es súper difícil, muerte, sangre, destrucción. Así que era eso. Yo voy a estar jugando con Endertuki. Para los que no me conocen, su canal está acá. Grita, grita, simplemente grita. Nada, eso. Gracias por ver y disfruten el video. ¿Qué opinan de mi skin, chat? Nos disfrazamos con Endertuki. Nos pusimos skin matching, miren. Acá está Endertuki disfrazado de Farfa. Y yo me disfrazó del Rich. Porque somos novios. Hoy jugamos con tres vidas, mañana jugaremos con una vida. O sea, me puedo morir tranquilamente, chat. Uy. No, mi casa, tío. ¿Qué pasó? No. Cualquiera. Endertuki, ¿dónde estás? Endertuki. Ender, estoy atrás tuyo, estoy atrás tuyo. Acá. Hola, hola, mi amor. Hola, hola. ¿Dónde está el corre? Vamos a morir. Evo, Ender. Vení, vamos por acá. ¿Qué? Vamos, vamos, a ver. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo estoy muy nervioso. El PvP está desactivado. O nada, esto no es competencia. Hay que jugarlo. No, no, no. Decían que la idea es no trollear al resto. Claro. Es decir, tranqui. ¿Qué eres? Instarado que soy. Dale, yo voy a buscar otro dragón. Ay. ¡Encontré una burlata! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Ender? ¿Endertuki? Estoy muy nervioso y no veo una mierda. ¿Ustedes ven algo, chat? Ender. ¿Y eso de ahí? ¿Qué es eso, amigo? Hola, Neuton. Pará, pará. Mirá eso, boludo. Mirá ahí. ¿Qué? ¿El qué? Mirá eso. No, no. Salí de acá. No quiero ver nada, amigo. Tengo miedo. No, no. No nos metamos donde haya cosas raras. Oye, vamos a... Vamos a sacar cosas. Dale, enfermo. ¿Qué tal es eso? Estoy muy nervioso. No puedo craftear. Vení, ¿dónde estás? Dale, gorro. Me voy a la leche. Vení. Vamos a sacar madera. Tomá. ¡Está en el árbol! Pará, te hago un... ¿Te hago un pico de madera? ¿O te haces vos uno más? Sí, sí. Buena mierda. Bueno, no se lo hago. Está todo bien. Ay, me cagué todo. ¿Qué pasó? Vamos a buscar comida. Vamos a buscar comida. Pero tranqui. Tranqui. Vamos tranqui. No corramos. Mira bien los alrededores. Todo. Ay, eso es un pelotudo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me quiero eso! ¡No me quiero eso! ¡No me quiero eso! ¡No me quiero mover más! ¡No me quiero mover más! ¡No me quiero hacer nada! ¡Tengo miedo! ¡No me quiero! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me están temblando las manos! ¡Amigo, me ha salido el esquí y el toilet! Sí, pero si corres te dejas ir. No hay nada, amigo. ¡Cuchela, el oro! ¡Decima yo me metí en un... ¡Salí! ¡Eh, la concha de tu marco! ¡Ya, te corro todo! ¡Ah, chicos! ¡Ah, chicos del chat, chicos! ¡Somos Farfay del Rich! ¡Ah, miren! ¡Somos Farfay del Rich! ¡Ah, miren! ¡Somos Farfay del Rich! ¡Somos negros, negros! Con cuidado, que no aparezca ningún bichito turbulento, boludo. ¡Bichito turbulento! ¡Que no venga ningún goloso! ¡Goloso! ¡Que no venga ninguna perra golosia con ganas de pene! ¡Ay, Dios! ¡Aca hay un mineral nuevo, acá hay un mineral nuevo! Pero no sé si se puede picar con piedra. No, no se puede, no se puede, no se puede. ¿No se puede aquí, boludo? ¿Qué pasó? Encontré un mineral nuevo, pero no se puede picar con piedra. ¡Ahí hay hierro! ¿Tengo que ser con hierro? Sí, pero no hay hierro. Tengo miedo a caminar y encontrarme a... Sí, sí, sí. Yo no me mandaría tanto como te estás mandando, la verdad. Diría más tranqui. Me mataba un guardo, ¿verdad? Era cualquiera. La peor suerte del mundo. ¡Ahora vengo, Barbie! Ay, no, no sé si está bueno que no se paremos, boludo. Oh, es de día. ¡No encontré nada, Eduardo! Es de día, vení, salgamos, salgamos, salgamos. Es de día. Mentira, mentira, mentira. Era de día hace cinco segundos. Bueno, me parece que no existe el día. No, no, no. Vamos por acá. ¡Es un chacho, un chacho! ¡Miren, chat! ¡Miren, chat! ¡Son ustedes! Bien, comía. ¡No, chat! ¡Nos borrachamos, chata! Gracias por la sub, Ibai. Gracias, Ibai, por la RAI con 300. ¡Ah! ¡Claro, somos tontos y retontos, boludo! Ok, se está haciendo de día. Se está haciendo de día. Voy a sacar un poco más. No confío en la mierda, igual. No, sí, igual yo recién vi el sol. ¡Amigo, ¿qué es eso? ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Hay una cosa de Moxistón! ¡Ay, sos un pelotudo! ¡Esa es una estructura normal del juego, tarado! ¡No, no, no! ¡Te odio, te odio, te odio! Me acabo en tirar, no sabía, boludo. ¿Es esto? No, no, no. No, no, no. ¿Se quiere? ¡Va a venir! ¡La Virgen María! ¡Oh, un cofre! ¡Eso sabía, boludo! ¡Oh, my God! ¡Wow! Y tengo un diamante. O sea, tengo dos diamantes. Te doy una voz y no me vi. ¡Vamoo! ¿Cuánto de hierro tenés? Cuatro. Ok, ok, ok. Hacete botas. Yo me hago un casco que... No, me hago botas también. Que ocupan la misma. No, creo que tengo ocho. Esperá, se me ha re huido. A ver. Pa-pam-pam. Ok, si Ender tiene ocho, hacemos un pico de hierro y vamos a pegar. Voy a revisar un poco. What the fuck? Walkie-talkie. ¡Hay un walkie-talkie! Sí, hay un walkie-talkie. Vamos a elegir un canal para nosotros. ¿Qué canal te gustaría? Las de 12 son gotas. Ok. Hola. Pará, me muteó. Hola. Me dieron otro. Amigos, se va a romper todo. Hola. Esta será la última noche. Tranquila, que vivirán. Prepárense. La infección carnosa se aproxima. Ah, bueno. Tranqui. Ok, dame. Hago un pico. Y vamos a picar para armadura. Escuchame, boludín. ¿Qué? Sopa de hongos. Vamos a agarrar sopa de hongas. Ok, vos sacás sopa de hongos. Yo voy a picar y nos encontramos en un punto. Si Ender Walkie lo usamos. Dale, dale, dale. Bueno, chat. Nos separamos. En las películas de terror eso es lo que siempre arruina todo. Pero esto no es una película de terror. ¿Me escuchás? Sí. Sí, pero hay un radio de bloques. Ah. O sea, si nos vamos muy lejos del otro ya no te voy a escuchar y me estoy por ir lejos. Ah, ok. Así que... Yo tengo un par de honguitos. Bien. Si querés, podés venir y vamos juntos. Si no, bueno, me mando solo. Pasa que prefiero agarrar comida para después que no nos falten nada. Dale, dale. Vos agarra comida y yo me quedo minando. Maestro. ¿Qué pasa, Ender? Eh... Nada. Tengo miedo. Sí, yo también. Bueno. Amigos, si no te escucho más un placer. Ya me estoy yendo re lejos por eso. Bueno, está bien, boludo. Che, chat del sexy del suscríbanse a Endertum. ¡No! O sea, acá. Hay un bicho horrible ahí abajo. Ya te vi. No vas a por el agua, pelotudo. Y bueno, 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 qué sé yo, boludo. ¡Dios! Dios, bro, vio un bicho manino y dijo, vamos por el agua, re tranqui. ¿Qué querés que haga, boludo? Estoy en... Esto es una... Estoy en el... En el... Quiero... Voy a calmar un poco. Esto es como lo peor que hice en todo mi Minecraft. Me la estoy jugando muchísimo, boludo. Y estoy... ¿Querés ganar 5.000 pesos? ¡Se arroba el horto! ¡Que la estoy pasando re mal! ¡Hijo de puta, boludo! Yo estoy en el peor momento de mi vida y este hijo de re mil puta, boludo. Ya pasó dos veces. ¡Oh, diamantes! ¡Oh, my God! Hola. Hola, tengo diamantes. Hola, amigo. Amigo, se me acaba de abrir una puerta sola. Llamá al 421. ¡Escuchame! ¡Se me abrió la puerta sola, pelotudo! ¡Se me abrió la puerta sola, imbécil! ¡Yamal! ¡Se me abrió la puerta sola! Ahora te mando otras cortas. Solo estoy buscando lo que dominar. ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Hay un becho de la herida! ¡Tú es tuyo! ¡Me voy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy paralizado, no sé qué hacer. ¡Andate, andate, andate, andate! Me estoy yendo, me estoy yendo. No puede nadar el licho negro. ¡Me acaba de ver! ¡Lo estoy viendo con el F5! ¡Esa cosa es la que te haces aquí! ¿Por qué? Amigo, acaba de aparecernos el chamuco negro gordo al lado de nuestro, boludo. Ender, te voy a pasar unas coordenadas. Vení acá, ¿ok? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Oy! 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé qué vi! ¡No sé qué vi! ¡Tira las coordenadas allá! ¡Dá un segundo! No, ¿sabes qué? Quédate donde sea que estés y no te muevas. Estoy en un barco en medio del mar. Boludo, tenemos... ¡Amigo, hay un cristo! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Amigo, viste ese bicho de agua! No, no lo veo. ¡Salí, pelotudo! ¡No vayas para mí! ¡Pero no vayas para el bicho! Ok, hay algo acá. ¡Amigo! ¡Amigo, mira esto! ¡Tu madre! ¡Lo acabo de ver! ¡Get out! ¡Chengerole, me garché duro de tu hermana! ¡Ahí es un spawner! Bueno, rompámoslo, 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 rompámoslo. Ya, ya, rompélo. Listo, listo, listo. ¡Amigo, banco esto! ¡Lo llevo! ¡Ay! Soy literalmente el reach, boludo. ¡No, no, no! Soy literalmente el puto reach. Bueno, te digo la apuesta, creo que va a estar difícil de explorar. ¿Sí? ¡Oh! ¡Ese kill! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ese kill! ¡Por adentro, muriéndose! Podemos intentar matarlos desde acá. Tengo banco, tengo un barco. No, no, pero... A ver, ¿querés poner el barco? Sí, pero... Tengo que posicionarme bien. ¡Ay, hombre, son vidio de oro! Bien, dropeo... Acá hay un chavalín de piedra. No ataca, ¿no? ¡Oh, sí, ataca! ¡Oh, me sacó un montón de vida! ¡Ander, ender, ender, ender! ¡Me sacó un montón de vida! ¡Cuidado, que saco mucho! ¡Cuidado, que saco mucho! ¡Cuidado, que saco mucho! ¡Murió! Pero... 5 de armadura... No vale la pena. ¡Ay, amigo! ¡Mirá atrás de eso! ¡Ay, me cagué todo! ¡Ay, me cagué todo! ¡Ay! 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 Estaba Herobrine, estaba Herobrine, estaba Herobrine, mirándote la ruta, boludo. ¡Ay! Hay algo acá. Escuché pasos. ¡Atrás de otro! ¡Oh! ¡Oh, chat! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡El barco nos salvó la vida! ¡Qué... 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 ¡Qué suerte! ¡Está Herobrine! ¡Atrás tuyo está Herobrine! ¡Mi novia! Escuchame, acá tenés para hacer crecer un árbol. Ahora que quiero... ¡Ahí voy, ahí voy! Ahora que quiero agarrarlo de hierro. Tomá. Listo, mirá acá tenés madera. Bien, 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 bien. ¿Qué capa estamos? ¿Capa 0? Ok, vamos a buscar diamantes ahora. ¿Mancás un segundo que me hago un repis? ¿Vengo en 5? Dale. Dale, ahí vengo. ¡Chat! ¡Ya vengo! ¡Ahí está! ¡Muyó tukey! Nadie creo. ¡Oh, oh! ¿En aquí? ¿Amigo? No hay chance. No sé qué, no sé qué es eso No sé qué es No sé qué, no sé qué. ¿Dónde murió? Dios No sé qué hacer No sé qué hacer, no quise ir a cabo No sé qué hacer Qué suerte que hoy hay Tres vidas, boludo Qué suerte que hoy hay tres vidas Si no estaría solo, boludo Voy a mirar Si me muero Es que es todo peligroso, claro, boludo No es como que puedo estar en la superficie Así decir, ok Qué pija es eso Qué pija es eso No sé qué hacer, boludo No sé qué hacer, boludo O sea, el hammer Pero qué mierda es el hammer ¿Y cómo se craftea? Ah, sí, sí, sí Esto, hammer ¿Y esto entonces cómo es? Pica así Ok Está bueno Endertuki está sangrando otra vez Was struck by lighting Nah, la peor suerte en el momento Mi puta suerte Y ahora hay un globo Que explota No puedo acercarme, boludo No puedo acercarme, boludo Ok ¿Qué? ¿Qué es cierto? Wtf ¡Nosvie! ¡No! No quiero salir de acá No puedo salir de acá Es fiel a su nombre, sí, sí, la verdad que sí Y es el primer día No sé si les conté Pero básicamente por día va a ir subiendo la dificultad Y se va a ir poniendo peor Así que si esto es el primer día Voy a tener esto en la segunda mano Voy a ir poniendo de vez en cuando Y vamos a seguir haciendo Me cagué todo Vamos a seguir haciendo esto Y ya está, chat, va a estar todo bien Está todo bien No pasó nada Mi compañero no murió Yo no vi los monstruos más feos Que vi en mi vida jugando Minecraft La vida me sonríe Estoy buscando diamantes Está todo bien, boludo Está todo bien Hay que convencernos de que está todo bien, boludo Tengo miedo de que me aparezca Gracias Gracias Algo raro ¡Ay! ¿Qué es eso? Me voy ¿Dónde está Endertugi? Este lugar está maldito, boludo Hay cada bicho acá Miren chat Miren chat Son ustedes ¡Ay! ¡Me asustaste, boludo! ¿Dónde estás, amigo? Estamos súper cerca Así que te puedo hablar Sí, sí, sí 500 bloques mínimo ¿Es de día? No Estoy viajando Yo estoy bien, yo bien Hay una ansiedad, boludo Acordame, voy a comer ya Hola Le puse a cocinar Estoy aterrado Bien, ¿tenés rubí? Quiero ir a picar diamantes ya ¿No tenés rubí? Ok Bueno, bien Por lo menos No te moriste Bueno, no todo Pero lo importante Voy a empezar a picar para abajo Para ir a menos 50 Menos 55 Y picar diamantes ¿Me distan torchas? ¿Me distan torchas? Tengo dos Ahora tengo uno ¡Oh! La estamos pasando muy mal Yo la estoy pasando muy mal Yo no te doy ni idea Después te voy a mostrar Mi bot Te voy a mostrar las partes En las que grito No sabes cómo estoy sufriendo No me asustaste tanto en mi vida Ok, ya tengo todo Ya tengo todos los diamantes que quería Ya estoy Pará, tengo para craftear mi arma ahora Ahí me la crafteo yo también Tuki 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 Yo dije Tuki con vos La verdad Ahí viene un coso No sé ni qué es No sé ni qué es Enter Tuki Tengo miedo Enter Tuki Enter Tuki Es Excel Es Excel ¡Ah! Subí, 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 subí No tiene explicación lo mucho que me amas No tiene sentido Lo novios que somos A mi me gusta jugar al Minecraft con vos A mi me gusta jugar al Minecraft con vos Menos cuando estás al borde de morirte Y te tengo que ir a buscar Sacando eso la verdad Es divertido Sacando el jugar con vos Es divertido jugar con vos Yo en Nertuki de la mano Dándonos besitos Yendo a buscar a Farfa Háganos seis en Tik Tok Háganos seis en Tik Tok ¿Quién me iba a decir que después de todos los traumas de mi vida Que va a estar jugando Minecraft con mi novio? Literal, ¿no? Juego que ese tira veneno Rick de Rick y Morty Vamos a sacar madera No sé, pero tiene armadura No quiero que arme a pi... ¡Ay! ¡Ay! ¡Su voz! Vamos a meternos en un hueco Ender, 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 Ender Ey Un placer tenerte como compañero en esta maravillosa aventura Jejejeje Voy a hacer lo mismo Chat Hasta acá Primer capítulo de Crepicrafta Gracias a todos por venir Gracias a todos por estar Como siempre Sean felices Vivan la vida como quieran Y nos vemos La próxima Chao chicos Nos vemos mañana When I get home I'm gonna bury you In my favorite home I made a bloody mess I'm gonna bury you I'm gonna bury you I'm gonna bury you I'm gonna bury you I'm gonna bury you